Sin embargo, el premio Libertador Simón Bolívar del periodismo no es el único que se ha entregado con motivo del Día del Periodista. También ha habido uno muy importante, que es precisamente el Premio Nacional de Periodismo, Aníbal Nazoa, que ha sido otorgado por el Movimiento Periodismo Necesario. ¿Quiénes han sido los galardonados? También vamos a recordarlo el día de hoy. Entre los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa 2020, destaca Mario Silva de La Ojilla por su defensa de la revolución bolivariana y el legado del presidente Hugo Chávez a lo largo de 16 años con participación radiofónica en Radio Nacional de Venezuela en el año 2004 y 2005. Otro de los reconocidos por el premio Aníbal Nazoa es la leyenda del periodismo televisivo venezolano y 10 veces ganador del Premio Nacional de Periodismo, Walter Martínez, por su espacio Dosier, quien destaca por la calidad de contenidos en el tratamiento, análisis y presentación de la noticia internacional, su constancia, sobriedad, coherencia y lealtad. En cuanto al periodismo internacional, también fue reconocida nuestra compañera Geraldine Colotti, quien desde una perspectiva foránea, afirma el jurado, desarrolla reportajes y artículos sobre diversos temas y problemáticas del país que muestran la verdad de Venezuela. Otra de las revelaciones de esta entrega del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa 2020 fue nuestra compañera periodista Kenia Ferrer por su participación en nuestro programa 360. Ella se ha convertido en una verdadera revelación, ya que con solamente cinco meses en nuestra plantilla, ha sido reconocida por el jurado, quien señala que durante la pandemia del COVID-19, se ha convertido en consulta obligada por sus informaciones, entrevistas especializadas en el área médica y científica, y por su forma de conducir su trabajo. Desde nuestro programa 360, les damos las felicitaciones a todos los ganadores por sus merecidos reconocimientos. Y es que el periodismo ya no solamente es un trabajo de nosotros los periodistas, sino también del pueblo organizado, pensadores y aquellos que palpan de primera mano la realidad.